La publicidad nos hace desear coches y ropas Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos Cortando los lazos de fuertes de girar Ailando al pequeño, campano, indivíduos Destruir el gueto Androides sin alma Cortando los tiros Cortando los lazos de fuertes de girar De los lodos más oscuros Saben puños como el campeón La injusticia nos acerca La miseria empatiza nuestra vida La energía no desaparece Emergen cada nicho Preparados para el resurgir De la escoria del gueto La energía no desaparece Emergen cada nicho Preparados para el resurgir De la escoria del gueto La energía no desaparece ¡Suscríbete al gueto!